Julián Hernández es el ingeniero que tiene a cargo la obra del asfaltado de estas 40 cuadras del Bolsón. Vamos a consultarles sobre qué es lo que se está haciendo ahora sobre la avenida 25 de Mayo. Julián, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, cuéntenos un poquito, estamos sobre 25 de Mayo, aproximadamente 150 metros que ya están con la imprimación, ¿es así? Sí, nosotros ya empezamos los trabajos de imprimación y de asfaltado, lo cual le necesito un poco de colaboración de la población. Y estamos iniciando ya los trabajos, la semana que viene ya vamos a empezar a tirar carpeta en caliente. Esto sería, vamos a hacer un poquito más didáctico para la gente que está escuchando, la imprimación, qué es y qué pasos son y cómo se sigue. Sí, para tener una idea de lo que nosotros estamos haciendo, nosotros hicimos un cambio de suelo, de todo el suelo sobre este sector de avenida que estamos iniciando. Hicimos todos los cordones cuneta, hicimos un cambio de valor soporte sobre el suelo existente y ahora lo que viene es la parte de rodamiento que sería donde van a transitar los vehículos. Entonces, para nosotros tener un buen resultado sobre el asfalto en caliente necesitamos lograr una capa aisladora que nos aísle. El terreno que nosotros cambiamos a la carpeta asfáltica. Eso se llama imprimación, que es lo que ustedes ven como brea o ven como un riego de asfalto. Bueno, o sea que es clave para que esta imprimación quede realmente en buenas condiciones, es clave que no pasen autos. Sí, eso es fundamental, que no nos levante la imprimación. Bueno, imaginémonos, esto es como una capa de aislación, entonces nosotros al poder colocar el riego, nosotros evitamos que suba la humedad. Si la humedad no toca el asfalto, el asfalto no se rompe. Si se rompe esta capa aisladora, lo van a producir los baches. Entonces, ahora nosotros hemos estado observando estos 150 metros que nos vamos a tener que volver a recuperar, volver a ordenar para tratar de evitar toda esa rotura. O se nota la ley, o alguien transitó acá. Sí, sí, los vehículos se han metido, se han transitado. Incluso también es perjudicial para la misma gente que está transitando. Se ensucia todos los autos, no es fácil de sacar. Es un material que se adhiere muy fácilmente a la pintura, a la chapa, al hormigón, al suelo, a todo. Para evitar transitar sobre esta capa que va a ser desde Viamonte hasta Las Heras. Desde Viamonte hasta Las Heras. Es más, vamos a pasar una cuadra y media más, así podemos culminar la cuadra del estadio. Correcto, cuéntenos un poquitito, ¿cuántos días va a estar así? ¿Cómo pueden hacer los vecinos para ingresar con sus autos a sus hogares? Sí, nosotros necesitamos que la imprimación que estamos utilizando por lo menos tire 24 horas, mínimo. Si el tiempo está nublado y hay un poquito de humedad, tarda 48. Nosotros necesitamos que levante un poco la temperatura, el fin de semana va a estar bueno, va a haber una temperatura casi de 20 grados, entonces va a venir fundamental para nosotros poder estar trabajando sobre las calles. Nosotros el fin de semana vamos a seguir trabajando y a partir del lunes nosotros vamos a empezar a tirar la carpeta en caliente. Entonces, cuando nosotros terminamos de tirar la carpeta en caliente, al otro día se habilita el asfalto. O sea, una vez que se termina, el asfalto se tira a 140, 150 grados, se termina de enfriar, nosotros usamos el equipo de comparación, lo vamos enfriando paulatinamente y cuando se termina de enfriar el material, nosotros lo vamos a poder habilitar. Perfecto, bueno, entonces sepan disculpar las molestias ocasionadas de los vecinos, pero bueno, es una obra para todos, ¿no? Claro, es una obra que está delimitada de esta manera y trabajar en zona urbana genera estos problemas. Yo puedo entender que los vecinos deben decir hace cinco meses que nosotros nos tienen con caballetes de tierra, no nos dejan entrar a nuestras casas, que está el hormigón, pero bueno, también necesito un poquito de paciencia y necesito ir avanzando. Acá vamos a hacer más o menos unos 10.000 metros cuadrados, o sea, vendría a ser un tercio de la obra que nosotros tenemos. No es una obra menor, es una obra compleja, es una obra grande, es una obra de dimensiones importantes, entonces lo que sí necesitamos es colaboración. Hermán, ¿cómo se va a unir esta avenida 25 de Mayo con el resto de las avenidas, por ejemplo, San Martín, para tener un vínculo y que esto no sea una calle perdida de 4 o 5 cuadras de afalco? No, les repito, en la parte, una de las vinculaciones va a ser las calles de la acera. El ancho de la acera, para que tenga una dimensión, nosotros estamos trabajando sobre la zona urbana con un ancho de 7.60. El ancho de la acera va a ser de 11.50. Entonces nosotros ya tenemos una zona de avenida donde hay programado a futuro salir por la acera hacia directamente la ruta. Habrá que arreglar el puente, habrá que salir por el lado donde está el gendarmería, pero es una obra futura que va a tener muy buen resultado, va a ser una conectora. Terminan de asfaltar entonces el 25 de Mayo y van a comenzar a tirar imprimación y asfalto sobre las heras? Sobre las heras. Vamos a hacer las dos cuadras para hacer la vinculación en las heras y sobre las dos calles que irían a intersectar. ¿La empresa también está a cargo del puente que está sobre Pastorino y las heras? No, no, no. ¿Es del municipio la obra? Tengo entendido que sí. ¿El asfalto llegaría hasta ahí, hasta el puente? La idea es nosotros llegar hasta el puente siempre y cuando después resuelvan la situación del puente. Perfecto. Muy bien, Ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.